Juan Rodríguez, integrante del conjunto La Peña. La edición anterior jugaron con Juanchos de Pacho y que eran campeones zonales. Nos encanta volverlo a ver otra vez en esta Copa de Verte, Juanchos, y felicitaciones por ese triunfo. Gracias a Panorama Sport por la transmisión y al equipo de La Peña que nos invitó. Y aquí estamos presentes otra vez, dando lo mejor de nosotros, representando en el municipio de Pacho también a los Juanchos, últimos campeones zonales. Y sacando adelante es un partido muy táctico, hicimos los goles y ganamos por eso. Bueno, empezaron sorprendiendo ahí con Chucho, ¿no? Siempre, siempre el negro las mete, usted sabe que el negro es de lo mejor que hay. Bueno, ese equipo de Juanchos dejó una buena impresión porque como este año no participó, ¿por qué no participó Juanchos? No, no, no pudimos participar porque estamos metiendo mucho en las categorías menores con el equipo de los Juanchos. Estamos participando a nivel departamental en todos los torneos que salen, pero ahí estamos sacando el equipo adelante poco a poco. ¿Por qué hemos encontrado diferentes jugadores de Juanchos que están con diferentes equipos? Sí, sí, pero estamos acá con Gullillis, con Chucho, con Pipe y con la gente de la Peña que siempre nos invita, nos tienen de referentes allá y gracias a Dios nos hemos acompañado en buenos triunfos. ¿Y Michael Contreras que está con el otro equipo de Zupatá? Michael, el de la chilena, sí, claro. ¿Es el mejor gol acá actualmente en esta cancha, no? La chilena lo hizo contra Zupatá precisamente, ganamos 6-2 acá. ¿Cuánto Pacho hizo para el torneo de relámpago de Pacho? Sí, claro, claro, los Juanchos allá estaremos presentes dando lo mejor por el municipio. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo van las actividades de las categorías menores de Juanchos? Bien, bien, tenemos equipos ya subcampeones departamentales, equipos que participan en liga, en torno nacionales. Bueno, el mejor de los éxitos y esperamos que otra vez estén peleando ese primer lugar ahí. Wilson, gracias por la transmisión, muy buena. Dios los bendiga. Esta vez ya Villatella tiene una diferencia grande, ¿no? Sí, sí, pero igual usted sabe que es micro y quedan hartos partidos. ¿El juego está en la mesa todavía? Sí, todavía está en la mesa. Ah, bueno, el mejor de los éxitos y que sigan para adelante el equipo de La Peña. Gracias. Entonces Panorama Sport, sencillamente hay mala diferencia. Para MicroSchool.co también 60 metros con el deporte de Cunamarca y Calardón Deportes. Gracias.